Las Moras presenta Las de hoy con Beto Morales Hola que tal estas son las de hoy alerta por la llegada del frente frío número 24 y la cuarta tormenta invernal de esta temporada además temperaturas bajo cero en 11 estados del país entre ellos Coahuila esto de acuerdo al sistema meteorológico nacional estas temperaturas gélidas serán sobre todo en las sierras de los estados teniendo acumulación de nieve hasta de 30 centímetros de espesor. Cerraremos el año con frío y no se vaya a repetir no se va a volver a repetir el desbalance que hubo en CFE dijo Andrés Manuel López Obrador presidente de nuestro país esto sobre el apagón registrado donde afectó a más de 10 millones de mexicanos dijo no hay amenaza de huelga fue una falla provocada por un incendio en Tamaulipas anunciado en conferencia de prensa por la Comisión Federal de Electricidad y que debido al sistema de protección de esas dos líneas se apagaron y provocaron el apagón a nivel nacional eso es lo que dicen sobre este apagón que tuvimos tú que crees que haya pasado de 6 puntos grados en la escala de Richter fue el sismo registrado en Croacia un sismo que ha desaparecido prácticamente a media capital croata en el cual hay 7 personas sin vida hasta el momento y 25 personas heridas daños materiales incalculables en esta localidad de Petrinja capital de Croacia donde hay una población de 25 mil habitantes media ciudad desapareció o está en ruinas y que dice tu mamá que siempre sí siempre sí la iniciativa privada podrá adquirir vacunas del COVID-19 afirma el gobierno federal de nuestro país en esta decisión que ha demostrado que lo que ha tratado de evadir todo este año el gobierno federal sí necesita de la iniciativa privada pues ahora con esta compra privada de vacunas se aminora la carga para el gobierno federal y la vacuna tendrá un proceso más rápido y eficiente ahora imagínense si le permiten a los gobiernos estatales adquirir las vacunas el proceso y la cobertura sería aún mucho más rápido está positivo a COVID-19 precisamente el superdelegado en el estado de Coahuila del gobierno federal Reyes Flores Hurtado anunció desde su cuenta de Twitter que se realizó la prueba y se encuentra en aislamiento acantando instrucciones médicas Reyes que por cierto es senador suplente de Armando Guadiana y que pronto podría estar ocupando su lugar en el Senado tras la solicitud de licencia de don Armando el viejo del sombrero y en los deportes el pentapichichi mexicano Hugo Sánchez podría regresar al banquillo del director técnico ahora con el Cruz Azul solamente falta su firma y este sería anunciado antes de finalizar el 2020 para dirigir a la máquina celeste volvería a dirigir después de 8 años de ausencia como director técnico en el fútbol mexicano Hugo Sánchez estas son las de hoy ya estás informado hasta la próxima chau ¡Suscríbete!